El hombre fue creado por Dios para vivir en sociedad, pero la sociedad no puede vivir sin la autoridad. Desde la vicaría del alzón espado enviaron un oficio a la casa cuna. Pero tienen que ser huérfanos. Con el tiempo que sus muertos van a pasar en la cárcel. Yo no quiero complicaciones. Que no sepa nada de barbastro. Oiga, no tiene usted pinta de beata, ¿no? Yo viví aún la mejor región. Tu tía es abogada, con gran prestigio entre las presas. Te has comprometido con el régimen. La tortura destruye cuerpo y alma. Al cobrar, dejas de ser colaboradora honorable. Las mujeres en España no trabajan. La que lo hace está marcada. Lo de la cárcel ya está resuelto. Lo has pasado mal, ¿eh? Poca cosa puedo contarte. Con las chicas hay que ser prudente. Fuera de la hermandad estás perdida. ¿Conoce mi trabajo en la radio? Estos juegos son inocentes. Estos juegos son inocentes. Estos juegos de aquí. Las tengo finas. Con clase. ¿Qué me van a contar a mí? ¡Fuego! Como si no diera igual de que se ha muerto. Estos juegos son en la calle.